¿Qué tal amigos de Mujeres de la Mesa Cuadrada? Estamos nada más y nada menos que con la conductora Sandra Zamudio. Sandra, platícanos un poquito de qué es, qué pasa, qué temas se tratan en Mujeres de la Mesa Cuadrada. El título es llamativo, sin lugar a dudas. Fíjate que Mujeres de la Mesa Cuadrada es justamente un tema de mujer para mujeres. Pueden venir algunos hombres invitados, pero hablar sobre mujeres, moda, anécdotas difíciles, más que nada. No es así como que algo simpático, no, como a lo mejor algún conflicto que tuvieron en su vida y que les ha costado mucho trabajo tener algo en la vida. Y entonces vienen aquí y yo les pregunto, la pregunta es siempre, ¿te cuadra ser mujer? ¿Te cuadra ser hombre? Y pues lo nuevo ahorita en cuanto al género, que la mujer es más exitosa que el hombre, pero que a lo mejor tiene uno que otro hombre aventadillo por ahí que te dice, sí, te doy el puesto, pero a poquina. No, muy interesante. O sea, digamos que va dirigido a mujeres, pero los hombres deben de estar al pendiente porque de esta manera pueden conocer un poco más el género femenino, ¿no? Así es, justamente. Pues amigos, ya escucharon a Sandra Zamudio, Mujeres de la Mesa Cuadrada. Platícanos cuándo te podemos escuchar, dónde te podemos ver. También los lunes de 10 a 11 de la noche, todos los lunes de 10 a 11 de la noche por la 16 y 70 de AM. Bueno, pues amigos, no se lo pierdan, sobre todo las amigas, ¿no? Más bien, así es que mujeres, ya saben, un programa exclusivamente para nosotras. Mujeres de la Mesa Cuadrada con Sandra Zamudio. No se lo pierdan.